Este es un curso que tiene seis encuentros, lo estamos organizando desde Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Extensión y Desarrollo y también con el Centro de Cultura Emprendedora. Es una actividad que está promovida por el Ministerio de Producción de la Nación y en este primer encuentro vamos a estar trabajando sobre oportunidades de negocios. Básicamente la estructura del curso implica mover al emprendedor de una estructura tradicional de emprendimiento, tratar de desarrollar habilidades emprendedoras, la creatividad a la hora de identificar oportunidades de negocio y cómo enfrentarse al mercado. Nos decía que son seis módulos en total, ¿qué otros ejes o temas se van a estar abordando? Son seis módulos en total con un acompañamiento a distancia a través de la plataforma de educación a distancia de la universidad, básicamente sobre todas las habilidades que tiene que tener un emprendedor y romper una serie de mitos que siempre se tienen con relación a emprender. Eso es muy importante y está enfocado siempre en la personalidad, la actitud, las habilidades que tiene que tener la persona a la hora de emprender. Por último, profesor, esto se suma a otras iniciativas que ya se vienen concretando justamente en el campo del emprendedorismo, con encuentros, con talleres. Exacto, tenemos afortunadamente una trayectoria muy interesante en este año que se está por cumplir del Centro de Cultura Emprendedora. Hace poquito terminamos la Semana Innovadora, empezamos con estas actividades de formación que van a continuar, a las que van a poder acceder gratuitamente el público en general y hace poco también con los becarios EVE, que también están participando de esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!